Jesús Vengo llorar a tus brazos Delante de tu presencia Padre amado Hoy vengo ante ti Mi Dios Cuantas veces Cuantas veces mi Dios Y ya no puedo más Ya no puedo más Pero tu veniste Y me levantaste Mi Dios Cuantas veces dije ya no Seguiré Cuantas veces dije ya no Puedo más Cuantas veces dije ya no Seguiré Cuantas veces dije ya no Puedo más Este corazón Cuantas veces dije ya no Puedo más Cuantas veces dije ya no Seguiré Cuantas veces dije ya no Puedo más Este corazón Duro corazón Cámbialo Señor Aunque venga a prueba No renunciaré Este corazón Duro corazón Cámbialo Señor Aunque venga a prueba No renunciaré Él da esfuerzo al cansado Y multiplica las fuerzas Al que no tiene ninguna Nunca te rindas Siga adelante Sin mirar Sin mirar Sin mirar atrás Porque Dios Todo poderoso Es nuestro Ayudador Cuantas veces dije ya no Seguiré Cuantas veces dije ya no Puedo más Cuantas veces dije ya no Seguiré Cuantas veces dije ya no Seguiré Cuantas veces dije ya no Seguiré Cuantas veces dije ya no Puedo más Cuantas veces dije ya no Seguiré Cuantas veces dije ya no Puedo más Este corazón Duro corazón Cámbialo Señor Aunque venga a prueba No renunciaré Este corazón Duro corazón Cámbialo Señor Cámbialo Señor Aunque venga nueva No renunciaré Este corazón Este corazón Duro corazón Cámbialo Señor Aunque venga a prueba Aunque venga a prueba No renunciaré Música Sigamos adelante No renunciaré No renunciaré No renunciaré No renunciaré No renunciaré No renunciaré